Hoy, en El Explicador, el estudio detallado de las antiguas tabletas mesopotámicas revela secretos que permiten entender la evolución del campo magnético terrestre. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de la forma en la que cambia el ritmo de rotación de la Tierra revela la existencia de ciclos ocultos en su interior que podrían tener grandes consecuencias para la corteza y, por lo tanto, para la vida en nuestro planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.